que es el empresario PYME, Camilo Alan, con quien me une una amistad de muchos años, hemos compartido, hemos hasta armado con Camilo un partido político, así que con Camilo... Un peronista y un radical, un peronista y un radical en aquel momento, es cierto, es cierto. Y esto era, esto es la historia, que cuando se llevaban Perón y Barbín, han hecho un país espectacular, y Camilo Alan, y Jorge Enrique, siempre se llevaron bien. ¿Les cuento lo que es el tema? Es cierto, hoy cuando me dijeron, me dijo nuestro productor Horacio Fernández, me dice, che, decile a Jorge que en algún momento le voy a pegar algún palo por alguna política que no te había gustado. No, pero, pero, no, algún palito, graciosamente, lo dijiste, que te conoce Camilo, ayer me mandé un mensajito cuando te vi en La Nación Más. Sí, te voy a decir. Sí, ya lo sé, porque te vi, la verdad, con la polenta, cuando dijiste 80 años, viste que se quedaron todos mirando, ¿no? 80 años, sí, sí. Incluso la empresaria Tambera... Vos tuviste un encasamiento de mi hijo, ¿te acordaste? Seguro que tuviste un encasamiento de tu hijo. La empresaria Tambera... ¿Así que conocés a mi familia? Sí, la empresaria Tambera dijo, pero no lo representa, y vos ahí saliste todo nomás galante, devolviéndole flores. Querido amigo Camilo Alan, las pymes, lamentablemente, son siempre, viste que todo el mundo habla de las pymes, de las pymes, de las pymes, allá en la boca hace falta tantas pymes, tengo ahí un cálculo que después te lo voy a decir de cuántas pymes se necesitan en el país, pero a la hora de la verdad, son las más castigadas, porque esto mismo, de estos 60.000 pesos, que es como diría ese influencer, esa chica que está permanentemente en los TikTok, creo, que dice, con la tuya, contribuyente, bueno, esa es así, tal cual. Contanos cómo está viviendo el sector este momento, sobre todo cuando te viene un mazazo de estas características. Si no tuvieras... No es un mazazo, yo te voy a explicar una cosa, Jorge. Vos sabés que yo soy industrial y comerciante hace muchos años, me conocés de ahora hace muchos años. Y buenos pullovers, y fabrica buenos pullovers. Sí, fabrico sueltos y fabrico capelladas, y tengo un negocio, y yo tenía muchos negocios, pero no importa. Cuando nosotros hablamos del sueldo de la gente, nos ponemos contentos porque eso va al consumo, pero no se me diga que venimos con una crisis de hace años, golpeada las pymes, y yo no puedo pensar en mí solo, pero tengo que pensar que hay muchas pequeñas pymes que tienen la plata, ¿la tienen la plata? Entonces, este es el problema que hay, porque hay muchas pequeñas pymes, por ejemplo, que a mí me hacen pagar la misma paritaria que una gran cadena del supermercado. Cuando yo facturo un millón de pesos en un negocio, y la gran cadena factura 100 palos. Entonces, ¿cómo voy a pagar la misma paritaria? Eso es una locura. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es decir, hay pequeños comerciantes que le dan trabajo a la gente, un empleado, dos empleados, otro empleado, que no facturan lo mismo que la gran supermercado. Entonces, no podemos pagar la misma paritaria, el mismo impuesto, todo lo mismo. Entonces, en este momento, no nos tienen que poner al empresariado y al empleado a pelearse por eso, porque yo solo tengo que dar, pero la tengo la plata, o la tengo la plata para ir a cubrir el cheque, o la tengo la plata para ir a comprar capital de trabajo. Este es el problema que hay. ¿Saben cómo está cada uno en su momento? La venta ha bajado 40%. 40% bajo la venta, ¿correcto? Entonces, ¿sabes que yo tengo el capital para pagar? No, no sé. No me enfrenten con la gente, con mi empleado, ¿correcto? No por mis ojos, yo hablo en general por muchas pymes. Entonces, no me tienen que enfrentar. Yo, si tengo la plata, se lo pago con gusto, porque esa plata va al consumo, y a mí me beneficia, y a mí, a muchas pymes, me beneficia. Claro, pero siempre y cuando, Alan, siempre y cuando, Camilo, dentro de lo que es el marco de la inflación, es imposible, porque esos 60 mil pesos que va a cobrar el empleado, que tanto le va a costar al empleador darle, se van a licuar en los dos meses, en los 60 días, cuando ya tenemos proyectada una inflación del 10%. Entonces, es una mentira también el que va al consumo. ¿Va a terminar siendo el consumo de comprar la papa, la cebolla, para poder hacer una ensalada? No importa. Si yo te tengo que pagar más, si vos vas a comprar ensalada, no me interesa, porque te da ensalada, te vendría, y una vez a venir, me compra un pulador a mí, o una remera, ¿correcto? Eso es la rueda. Yo lo que digo es lo siguiente, darle a la gente más, está bien, siempre y cuando, ¿quién lo pueda dar? ¿Quién lo pueda dar? No me impongan a mí. Es como han hecho con la ley de alquileres. La ley de alquileres. Yo tengo el alquiler mío, yo hace 35 años que alquiler no tengo problemas, no tengo problemas con el dueño. Arreglo. Me llevo un acuerdo. Siempre tengo un acuerdo. Obvio. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que la injerencia del Estado en las relaciones privadas siempre ha sido perjudicial. Correcto. Es lo mismo que el control de precio. ¿Para qué? Si vos convalidas un precio, quería comprar la papa más cara, quería comprar la banana más cara, es un problema tuyo. Yo voy a donde compro más barato. Todo el otro día a mi señora le digo, ¿por qué me da siempre la misma fruta, pero y manzana? Porque no voy a comprar ciruelas a 4.000 pesos, no voy a comprar un milonado. Correcto. Entonces, si yo lo convalido, entonces estoy comiendo lo que yo puedo comer. Y es que lo puede pagar que lo pague. Este es el tema, lo que digo, con el Estado. No importa quién esté, no importa quién esté gobernando. Esto es lo que yo digo. No se inventan con el comercio. ¿Quién convalidas es el que compra? Muy claro, Camilo, lo decís. Y muy claro la diferencia, la diferenciación que haces entre las grandes empresas y la PYME, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que vos te das cuenta, los empresarios se dan cuenta, los únicos que no se dan cuenta son los que no gobiernan, que no hacen una legislación adecuada para cada opción? ¿Cómo se van a dar cuenta si nunca pagaron un sueldo? ¿Cómo se van a dar cuenta si nunca pagaron un sueldo? Seguro. ¿Por qué no tienen un... Por eso el consejo de la experiencia, por eso es muy interesante plantear armar un consejo de gente que es una experiencia, ¿viste? Y que acompañe a los gobiernos y que estén ahí siempre. Ahí le voy a decir a Jorge algo, que una vez que yo le dije en chiste que le voy a pegar, ¿por qué le voy a decir en qué sigo que le voy a pegar? Ponen a cualquiera a legislar que nunca sabe lo que es. Yo el otro día estaba escuchando gente de mi ley que va a poner una chica legisladora acá en la ciudad de Buenos Aires, 25 años, que hace 5 años vive en la capital federal. ¿Qué carajo sabe elegir algo para la capital federal si no conoce que es un barrio? ¿Me explico lo que les quiero entender? Entonces levanta la mano, y levanta la mano porque hay cosas. Entonces, ¿por qué no ponen gente de experiencia en cada área? Esto es lo que les digo. Yo cuantas veces con Jorge, que estuvimos haciendo un partido, a mí nunca me llamaron para decir que a mí lo venía a laburar. Yo soy presidente de Palermo Viejo, conozco el barrio, conozco a Calca Belgrano, conozco Testil, soy de Calzado. Entonces, voy a dar aporte a lo que yo sé. Ponen a cualquiera y levantan la mano porque lo obligan a levantar la mano. Este es el problema que hay también cuando ponen a legislar a alguien. ¿Me entiendes? Y después la ligamos nosotros. Por ejemplo, nosotros, yo ahora mañana me voy a juntar con gente de otro partido, porque nosotros acá en Capital Federal tenemos un montón de impuestos ocultos. Por ejemplo, yo tengo un problema en la multa. El mandatario me cobra por 8 mil pesos, la multa es 90 mil pesos. Es una locura, hermano. Sí. Una locura. Y lo están haciendo de manera permanente. Nosotros tuvimos, lamentablemente, asistimos a un muchacho a un muchacho que tenía un local, un pyme en Blanco, en Calada y Cabildo, tenía una bicicletería. El gobierno de la ciudad que le vino con tantas cosas, pero los persiguió tantos porque tenían una alfombra donde dejaban las bicicletas y que tenía que ser inifu a la alfombra y los hicieron hacer un curso. Le sacaron tanta plata. Y ahora que vino las cuotas de 60 mil para los dos empleados que tenían, cerraron. Hoy, a partir de hoy, hay un negocio menos y dos empleados que se han quedado sin trabajo por culpa del Estado, por culpa tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional. Por lo que sea, querida. Que hacen beneficencia con la ajena, porque con la de ellos nunca. No, no. Siempre con la ajena. No, no, pero hacen negociado con las instituciones. Por ejemplo, si yo tengo que certificar, presentar un balance en cualquier lado, certificar la firma de mi contador, me cuesta 40 mil pesos. 40 mil pesos certificar la firma de mi contador y con el escenario de contadores. Entonces, yo voy a una escribana y me cobra 5 o 10 mil pesos. Jorge sabe que la mujer es escribana. Entonces, ¿cómo puede ser? No la cubra, hermano. Chorean y chorean y no chorean y no chorean y no chorean hasta que un día terminamos. Paren de robarnos. No decimos hay un montón de impuestos ocultos que nos chorean, que da miedo. Entonces, paren, muchachos. Pagamos el INACAP. El INACAP, el INACAP, ¿quién se lo lleva el INACAP? Se lo llevan la CAME y la CAC. Sí. Que dice que es para hacer este, para hacer este, hacer curso. ¿Curso de qué? Se lo llevan cuatro vivos, hermano. ¿Qué tenemos que ver con nosotros ahí? ¿Qué tenemos que ver? Y pagas este, pagas lo otro, pagas lo otro. Párenme, chorean, hermano. ¿Sabés una cosa, mi querido amigo? Cuando nosotros estábamos, yo era diputado de la Ciudad de Buenos Aires, casi todos los diputados teníamos un contacto permanente con, me acuerdo, las asociaciones de amigos, en el caso tuyo, era el famoso shopping que habías hecho Cielo Abierto en Palermo. ¿Te acordás? Sí, señor. Sí, señor. Después estaba Recoleta, después estaba Dos Isto, creo que era en Corrientes, López Moreno en Florida. Sí, señor, con Florida. Que en paz descanse Pérez Amigo en la Avenida de Mayo y así todas las avenidas. Sí, señor. Y nos imponíamos de las necesidades de los comerciantes. ¿Por qué? Lógico. Si somos los que vivimos en la calle. Porque yo contaba que cuando, antes con los amigos, que uno se ha ido reinventando. Yo empecé a ser, siendo abogado, llegué en un momento que tuve una empresa compactada de las prendas de algodón. Entonces sabía lo que era pagar una quincena. ¿Sabía lo que era ir corriendo al banco? Correcto. ¿Por qué era el descubierto? Que el impuesto a los ingresos brutos es sobre el devengado y no sobre el percibido. Y el percibido vos lo tenés a los 90 días. Y el tipo quiere que se lo gartés hoy. Tenés que ir corriendo. Entonces, uno de los que abrió los ojos fue el señor que está al otro lado de la línea, Camilo Alan. Y otro fue, un día, el dueño, lo voy a decir porque no tengo un problema, el dueño de la biela que vino y dijo, muchachos, vamos a hacer un cálculo. Si de cada 100 pesos que me entran, ¿saben cuánto tengo que poner yo entre impuestos, tasas, contribuciones, todo lo que se les ocurra? En ese momento no serían 167 como ahora, pero no andaban lejos. Tengo que poner 120. ¿Sabés cuánto? Jorge, ingreso bruto es que esa gente de retención mía, mi proveedor, 6% de cuentas. ¿Sabés por qué? Porque soy un contribuyente peligroso. 6%, 6% me descuenta ingreso bruto. ¿Por qué es peligroso? Estamos todos locos. Y porque yo estoy concursado, hermano. Ah, es cierto. Y si tenés multicomvenio te cobran ingreso bruto de capital y provincia y te sacan el 8. Claro, el multilateral es el 8,5. Estoy en una posición de riesgo y me cobran el 6% cuando el ingreso bruto sale el 3%. ¿Cómo agro el 8 y al 6%? El tipo es que me retiene, no tienen culpa, esa gente de retención. Una locura. ¿Me entiendes? Automáticamente. Entonces, ¿cómo no es que la marca de aumento? En ese momento me decía que sobre cada 100 pesos que entraban, a él se le iban 120. Aportes patronales, todo lo que se te ocurrió. O sea que un día dijo, si yo no le meto la mula a alguien, tome el muchacho, dijo, acá le entrego la llave, háganse cargo ustedes. La silla de abril si no estuviera ocupado o no estuviera ocupada, lo mismo, tenía que pagar. Y hoy... Borjito. Sí. Yo te explico una cosa que lo dije ayer en La Nación. Si no hay Camilo, si no hay como esa señora que tenía la lechería, que somos héroes por dar trabajo a la gente, que hablaban de que la gente está en negro, yo intento no salir a secuestrar a alguien con 80 años, hermano. Yo hoy cobré 80 mil pesos de jubilación, 80 mil pesos de jubilación. ¿Con qué cree que viva yo 80 y 80, mi señora? ¿Cómo cree que viva? Yo con 160 mil pesos. Yo con 80 años sigo laburando. Entonces, ¿cómo cree que viva? Hay que tocarse en secuestrar a la vida. No solo seguir laburando, sino que estás dando laburo. Pero no importa eso, te quiero decir a qué voy. Entonces, yo toda la mañana me levanto y laburo de lunes a sábado y el domingo es el único día que no voy a laburar. Pero es una vergüenza, hermano, que un jubilado cobre 80 mil pesos. Entonces, ¿qué le cagamos? Pero no es de ahora, de toda la vida. Entonces, y los grandes funcionarios con la fortuna, que fue un millón, tres millones, cinco millones, ¿yo qué tengo que ver, hermano? ¿Yo qué tengo que ver? Se tienen que terminar. ¿Sabes qué va a pasar esto? La clase media está tan castigada que el día de mañana vamos a ir contra la política, hermano, porque es una vergüenza, una vergüenza de que los comerciantes, los industriales, tenemos que aguantar tanto cachetazo y tanto cachetazo. No aguantamos más allá. Tienen que parar, tienen que parar. Tienen que sacar los impuestos ocultos que hay para empezar de a poco, juntarse, un radical, un peronista como somos vos y yo, y vamos a ir al país adelante. Jamás nos peleamos nunca. Mirá, hemos disertido un montón de veces. Mirá que cuando yo estaba con vos hemos disertido un montón de veces. Pero jamás nos peleamos, ¿o no? No, para nada. Y yo creo que tenemos que pensar la gente. Y tenemos que pensar la gente, hermano. Y si no nos podríamos hablar por radio como estamos hablando ahora y no me hubiera encantado cuando te vi en televisión que ayer, que carambola, estaba viendo, la tenía apagada, la tenía sin voz en el estudio. Ese es Camilo, digo yo. Y te puse porque yo dije la lucidez y la claridad de la que tuviste toda la vida, ni más ni menos que antes. Estoy todavía en todos los canales, Jorge. En todos los canales. Estoy tratable en todos los canales. Voy defendiendo las pequeñas pymes. Y defendiendo que hay hoy más o menos en el país 600.000 pymes y se necesitarían un millón más. ¿Cómo las creamos ese millón? es simplemente bajando impuestos, bajando también las tasas que son tan distorsibles y por supuesto terminando con la corrupción. Correcto. 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 Porque lo vemos, lo vemos, Jorge, lo vemos. Lo vemos, Jorge, lo vemos, lo vemos. Lo vemos, lamentablemente ya estamos cansados. Bueno, esperemos que realmente el futuro gobierno tenga en cuenta a los empresarios pymes y a la clase media. Quien venga, quien venga, que nos tenga en cuenta porque la clase media realmente en estos momentos la está pasando muy mal. es la que genera riqueza en este país. Tienen que pensar y lo vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, yo a Jorge lo quiero mucho, a pesar de que siempre lo veo e inclusive yo soy hijo de árabe y la recolectiva judía somos como hermanos de la derecha, muy bien, sabes, muy bien, y trato de ayudar a la gente. Mañana me reúno con gente de mi ley. Ustedes fíjense, mañana me reúno con gente de mi ley para cambiar un montón de cosas que gobiernan a la ciudad. Bueno, esperemos que lo logre. Alan, desde ya le agradecemos muchísimo a Camilo que haya estado con nosotros, le mandamos un abrazo, nosotros ya nos estamos despidiendo del programa.